Muchísimas gracias, señor presidente. Yo simplemente quiero hacer una invocación al pleno el día de hoy, especialmente a la bancada de Alianza para el Gran Cambio. Nosotros presentamos un proyecto coordinado con las poblaciones vulnerables de Lima, que son más de medio millón de personas que están expuestas a altísimos riesgos en caso de un sismo. Se hicieron las coordinaciones con la Municipalidad de Lima, se elaboró un proyecto de ley para crear un mecanismo de prevención y que no esperemos una vez más estar llorando la tragedia y que podamos actuar de una vez. Esto se presentó en el mes de diciembre y en el mes de enero fue bloqueado por la bancada de Alianza para el Gran Cambio. Yo les pido el día de hoy que se pongan la mano al pecho y que piensen en los posibles 250.000 ciudadanos peruanos que pueden morir en el caso de un sismo en Lima y que dejen las revanchas políticas por la Alcaldía de Lima de lado, que levanten el pedido de que esto vaya a la Comisión de Economía para que este tema se pueda ver el día de hoy y estemos dando un paso concreto para poder proteger a la población vulnerable de Lima. Yo les hago una invocación de todo corazón para que retiren esa solicitud y este tema pueda ser visto el día de hoy. Muchas gracias.